Soñadores de la vida, siempre convencidas ¿Qué tan interesado está el hijo de Artemio Berra y Zabal en esa muchachita Julieta? No sé exactamente, Eugenio, pero siento que esa chava puede ser un problema Julieta, Julieta Será la misma que yo conozco ¿Cómo es ella? Es medio gordita, de pelo casi rojo Es así, una chava de la Jai Sí, sí, sí Estamos hablando de la misma persona ¿Qué hacemos, Eugenio? Julieta, es tu problema, Leticia Tienes que resolverlo Tienes que ver la manera de quitarla del camino Eso no era parte del trato que tú y yo hicimos ¿Lo tomas o lo dejas, Leti? Si tengo que deshacerme de Julieta, de alguna manera te va a costar más Te voy a dar un buen consejo, mi hijita Digo, si te interesa hacer huesos viejos Nunca me levantes el tolo de la voz Suéltame Y apréndete esto bien Conmigo no se juega, Leti Ten mucho cuidado con lo que me dices Y cómo me lo dices Está claro Mira, no voy a rebajarme a pelear con un gatete de sexta Mira, a mí se me hace que le saca a Luis García Órale Mira, ya cálmense los dos, por favor, no se vayan a pelear Ya Pues este, o este, y norte y sur también Lo echamos de aquí, señor O le damos un estate quieto Nomás con tus guaruritas eres muy macho, ¿verdad, Rubensito? ¿Qué está pasando aquí? Aquí tu sirviente, empleaducho, me está molestando Despídelo Es un naco que no tiene depresión ¡Ah, sí! ¿No más? ¿Por qué tú dices me van a correr? Tienes tres para que lo corras Soy Rubén Berra y Saban ¿Eh? ¿Es usted el hijo de don Artemio Berra y Saban? Hazlo ¡Quedas despedido, Beto! Me encantas, joven Siento que eres una niña sensible Y con tanta lana como yo, pero Sencilla Eres buenísima onda, Julieta Gracias Julieta ¿Quieres ser Mi novia formal? ¿Dónde estará Jacqueline? ¿Bueno? Buenas noches Jacqueline no va a ir a dormir a su casa Pero, pero está bien ¿Quién habla? ¿Dónde está mi hija? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasó, Eugenio? ¿Quién era? No sé No quiso decir su nombre ¿No le reconociste la voz? No ¿Qué te dijeron? Pues que Jacqueline no va a venir a dormir ¿Qué? Porque está bien Soñadoras de la vida Siempre convencidas Re particularly